Estas declaraciones del ministro de Defensa se producen horas después de lo que la presidencia exigiera mayor rigurosidad en los controles fronterizos. Y siguiendo con el tema, este martes decenas de embarazadas haitianas acudían a dar a luz en el Hospital Público de Dajabón. Nuestro corresponsal Luis Domínguez tiene más detalles. En las últimas 48 horas, 20 embarazadas haitianas procedentes de Juana Méndez, Cabo Haitiano y Puerto Príncipe dieron a luz en el Hospital Ramón Matías Mella, ocupando el 90% de las camas de ese centro de salud. Después que están aquí, decirles que no, porque ya es asunto de humanidad. Pero lo penoso es que vienen complicadas, porque si por lo menos ya tuvieran el seguimiento de su embarazo en Haití o las que viven aquí en la UNAR, pero todas vienen con problemas, con anemia, que muchas veces hay que intervenirlas. Entonces los recursos se nos van. Todavía ayer, en el día de ayer, se le hizo el parto a seis haitianas, más hoy se le ha hecho el parto a cuatro. Entonces si podríamos ver desde un punto de vista, no tanto se gasta en las parturientas dominicanas, sino en las parturientas haitianas. Según datos, una alta proporción de estas mujeres que dan a luz en el hospital Ramón Matías Mella presentan patologías tan graves como sida, tuberculosis y sífilis, que ponen en alto riesgo al personal de ese centro de salud. Ciudadanos haitianos como Nestalí Zufrón, cuya esposa ha dado a luz tres veces en el hospital de Dajabón, afirma que vienen al país porque aquí los servicios que reciben son gratuitos. Aquí, como que en Grisó, aquí casi hay mucha mayoría haitiana que viene de para allá con su mujer a la policía aquí porque allá hay que pagar todo, en el hospital, en Haití hay que pagar todo. La situación cada vez masiva de la presencia de embarazadas haitianas ha provocado que en muchas ocasiones los medicamentos y retrovirales se agoten antes de tiempo, según denuncia el director de este centro de salud. Luis Domínguez, Noticias 23.